Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte Esbita. Hoy os traigo un vídeo con 10 consejos de abdominales que puede ser que algunos no lo sepáis, pero si queréis unos abdominales buenos para el verano, este es vuestro vídeo. Así que no te lo pierdas porque allá vamos. ¿Crees que los abdominales son un músculo diferente a otros músculos que tengamos en el cuerpo? Por ejemplo, diferente al bíceps, al tríceps, al pectoral... No, ¿verdad? Que te quede claro que los abdominales no se pueden entrenar todos los días. Por ejemplo, tú no entrenas todos los días pecho, tú no entrenas todos los días bíceps, pues con los abdominales lo mismo. Así que si lo entrenamos todos los días, podría ser que lleguemos al sobreentrenamiento y eso es lo que debemos evitar porque perderíamos músculo y nosotros lo que queremos es aumentar nuestra masa muscular. Yo os aconsejo que entrenéis un día sí y un día no, un día sí y un día no. Así el músculo tiene tiempo a recuperarse, a descansar y recordad que cuando descansa es cuando el músculo crece. Para marcar abdominales debes de bajar tus niveles de grasa corporal entre un 8 y un 11% para los hombres y entre un 15 y un 17% para las mujeres. Bueno, ahora os dejo unas imágenes y vosotros observad bien en qué nivel de grasa estaríais. También mucha gente cree que si envolvemos nuestra tripa, nuestra barriga con plásticos o neoprenos, haciendo ejercicio reducirá su abdomen. Esto es también falso. Lo único que conseguimos es perder líquidos y sales minerales. Es verdad que cuando termina el entrenamiento pesas menos, pero es porque te has deshidratado. Así que cuando vuelvas a beber agua habrás recuperado esos kilos o esos gramos que has adelgazado. Yo no te lo recomiendo porque no sería la primera vez que alguien que ha entrenado con un neopreno le pega un infarto, un ataque cardíaco. Esto es debido a que no puede transpirar. Entonces el calor se concentra dentro del cuerpo y va aumentando, va aumentando, va aumentando y puede llegar un momento que... Otra pregunta muy frecuente es si se puede lucir abdominales sin hacer ejercicios cardiovasculares. Obviamente no, porque para lucir nuestros abdominales, para lucir unos abdominales bonitos, debes combinarlo con ejercicios cardiovasculares para quemar la grasa de tu cuerpo y así poderlo ver. Porque si tienes una capa de grasa abdominal, de tejido adiposo, pues obviamente no se van a ver. Tienes que eliminar esa grasa para que luego se vean tus abdominales. Otro error muy difundido también es que si haces abdominales vas a quemar la grasa abdominal. Eso es totalmente falso porque, como hemos dicho, hay que hacer cardio. O sea, por muchos abdominales que hagas no vas a desgazar de la cintura. Lo único que vas a hacer es fortalecer tu abdomen, pero si tienes grasa corporal por encima, obviamente no se van a ver. Así que haz cardio y pierde la grasa y luego se verán tus abdominales. ¿Existen ejercicios abdominales únicamente para el abdomen superior o para el abdomen inferior? El músculo recto abdominal se divide en varios vientres musculares que actúan conjuntamente y no individualmente. Sí que es verdad que podemos hacer más hincapié en una zona u otra dependiendo del ejercicio. Pero no hasta el punto de solo trabajar la zona superior o la zona inferior, porque siempre se trabaja en conjunto. ¿Para tener unos abdominales marcados es necesario seguir una dieta baja en carbohidratos? Pues no. Tanto los carbohidratos como las proteínas y como las grasas deben estar en cualquier dieta. Y más si lo que quieres es marcar y desarrollar tus músculos. Las dietas efectivas son las que combinan todos los grupos de alimentos, que no excluyen ninguno. Lo que sí que hay que tener en cuenta son la cantidad de calorías y la cantidad de comida que ingerimos, porque recuerda que las proteínas, los carbohidratos y las grasas no hacen engordar. Lo que hace engordar es un exceso de calorías. Además que los carbohidratos son la principal fuente de energía, así que no hay que prescindir de ellos. Esto mucha gente no lo sabe, pero hay un orden para realizar los abdominales. Este orden es primero los abdominales inferiores, luego los oblicuos y luego los superiores. Esto tiene una explicación. Esto es debido a que hay estudios que demuestran que el abdomen inferior es el menos resistente, es el que se cansa más rápido. Por eso es la parte abdominal que más trabajo da, tanto para trabajarlo como para ganar masa muscular. Seguro que tú, sí, sí, tú el que estás ahí detrás, sí. Habrás hecho ejercicios abdominales, primero los superiores, luego por ejemplo oblicuos y finalmente habrás hecho el inferior. Pues esto es un error porque cuando ya has hecho todo lo demás y luego haces el inferior, el inferior ya está hecho mierda. Así que primero el inferior, luego los oblicuos y por último los superiores. Obviamente como hemos dicho antes, se trabaja todo el conjunto, pero podemos hacer más hincapié en una zona u otra. Cuando ya puedes hacer 20 repeticiones de cualquier ejercicio de abdominales, necesitas o cambiar de ejercicio o buscar una forma de hacer ese ejercicio más difícil, por ejemplo, añadiendole peso. Porque nuestros músculos no se deben de acostumbrar, no debe ser una rutina siempre hacer lo mismo. Cuando llega un punto que te has estancado o que lo haces sin problema, sin esfuerzo, debes encontrar una manera de poder dificultar ese entrenamiento para así ir progresando cada día. Debes comer comidas reducidas y frecuentes. Comer pequeñas porciones de alimento a lo largo del día. Esto ofrece un flujo constante de nutrientes y mejora la absorción. Ayudan a la emisión de insulina y es importante para mantener y para controlar los niveles de grasa corporal. No te atiborres, si las comidas frecuentes y reducidas son el objetivo, las comidas infrecuentes y con mucha cantidad deberían prohibirse, ya que el exceso de calorías de una sola vez afecta a nuestro cuerpo y conduce a una menor absorción y las calorías sobrantes se acumularán en forma de grasa. Así que si te has saltado alguna comida, no intentes corregirlo comiendo el doble en la siguiente comida. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete. Bueno, quiero subir una segunda parte de este vídeo ya que tenía muchos consejos para daros y si puede ser también una tercera. Pero es que si hacía todos los consejos, así hacía un vídeo larguísimo y eso no lo vería nadie. Así que lo dividiré en dos o tres partes y así vosotros podéis tener unos buenos abdominales, un buen vientre marcado, un vientre plano si eres una mujer, para que lo luzcas en el verano y para que seas la envidia en la playita. Así que no te olvides de suscribirte y ver los próximos vídeos. Y recuerda, el deporte es vida. ¡Gracias!